No va a estar todos con la cola, no va a estar todos con la cola La gente sabe que es un par de horas Los abuelos van a ser de la ventura Los abuelos van a ser de los jugadores Los abuelos van a ser de los jugadores Los abuelos van a ser de los jugadores Vamos Argentina, sabés que yo te quiero Voy a quedarán y ser primero Esta hinchada loca, venga a todos con la copa La gente llamé sin Maradona ¡Algmoon porque es muy bien, Argentina! ¡Amén! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rusia! ¡Rusia! ¡Argentina! 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 ¡Somos Los Tales! ¡Quítalo en! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya, chao! ¡Aleluya, chao, chao! ¡Aleluya, chao, chao! ¡Un 40 cross! ¡Aleluya, chao, chao! ¡Aleluya, chao, chao! ¡Sí, sí, sí! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Vamos a la industria civil en Argentina! ¡Muy contento, muy contento! ¡No olvidáis! ¡Aleluya, es la última vez! ¡Sí, sí! Bueno, pues ya lo ves, Ricky, aquí hay mucho cachondeo con que la campeona esté fuera del mundial. ¡Vamos a volarhoot muchos noches! ¡Muy bien! ¡Asias expectas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!